hey amigos de fútbol total cómo están espero que muy bien a través de un comunicado de prensa jamie rodríguez mostró su inconformismo por no ser convocado a la selección colombia por supuesto la gente explota de rabia bueno algunos apoyan otros no lo cierto y la verdad es que jamie rodríguez no anda en un buen momento con everton y las elecciones lo piden en jaque ahora le pasó la papeleta a la selección colombia que ha tomado la decisión de no convocarlo jamie rodríguez publicó esto en su cuenta oficial miren en twitter y el comunicado pues brevemente explica que él está inconforme con la decisión que se encuentra en una etapa importante de recuperación y que ya es momento de regresar a las canchas así que realmente esto ha hecho desatar la furia de algunos hinchas unos que lo apoyan y otros que como yo la verdad soy de ese acuerdo porque jamie rodríguez es un jugador importante pero creo que no anda en un buen rendimiento ni con everton y creo que le va a pasar factura a la selección colombia y este es el comunicado de la prensa internacional qué pasó con jamie rodríguez para que entendamos más bien comunicado de jamie rodríguez no estará en los partidos de eliminatoria mundial ante perú y argentina el 10 de la selección colombia también se perderá la copa américa las pruebas médicas determinaron que no se encuentra a nivel óptimo de competencia edwin cardona que no es que también esté en un buen nivel con boca fue convocado y lo reemplazará en esa posición por su parte juan fernando quintero también no anda en buen nivel no lo llamaron a la selección colombia así que pues realmente de james a edwin cardona yo prefiero a james aunque bueno hay que ver qué dice el parte médico y la noticia ya llegó a medios internacionales cnn en español ha dicho las dos semanas de inicio de la copa américa y a una semana doble de la fecha eliminatoria recordemos que eliminatorias estamos muy mal venimos de ser goleados por ecuador 61 en colombia hubo una sorpresa última hora con la exclusión de jamie rodríguez en la selección y eso ha dicho es por center el volante fue sometido a exámenes a exámenes médicos que determinaron que no se encuentren en el nivel óptimo de competencia eso ha dicho el parte médico jamie rodríguez afuera de la convocatoria de colombia para los encuentros de perú argentina y eliminatorias así que el problema que tenía fechas pasadas con everton se acaba de confirmar con la tricolor y el periodismo también se pronuncia este tweet me llamó mucho la atención y nos lo da diego rueda y dice me pregunto por qué no se hicieron los exámenes médicos a james rodríguez una semana que está en colombia porque convocaron a juan fernando quintero si los protocolo en china no le permitían venir mal comienzo de reynaldo rueva nuevo técnico de la selección colombia es técnico de chile por cierto y cuerpo médico encabezado por gustavo pineda tú qué opinas de este bombazo y bueno me despido con esta noticia de barque sport desde argentina que nos dice que james no estará con colombia versus argentina por las eliminatorias y fue desafectado por la lesión según el comunicado oficial de la federación colombiana de fútbol el futbolista desmintió esta información a través de sus redes sociales de redes sociales así que bueno estamos entre una pelea federación colombiana dice james rodríguez no juega por lesión james rodríguez minutos después se ha comunicado diciendo no yo no estoy lesionado estoy bien estoy en óptimas condiciones quiero jugar qué pasará el fin de la novela pronto se sabrá así que nos vemos mi gente y hasta la próxima no olvides por favor darle me gusta el vídeo comentar suscribirse chau 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 ch